La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México El primer hecho delictivo tuvo lugar a las 22.45 horas del 30 de agosto en la esquina de la calle 629 y avenida 602, colonia de San Juan de Aragón, cuando los implicados de 19 y 28 años con armas de fuego amenazaron a la víctima en el momento en que ésta cerraba el zaguán de su domicilio, después de estacionar su vehículo Volkswagen tipo vento. Vía telefónica, los agresores llamaron a autos tres cómplices, entre ellos una mujer, para apropiarse de computadores, relojes y otros objetos de valor, los cuales metieron en la cajuela del automóvil de la ofendida y mismo que utilizaron para huir. Vecinos que se percataron de los hechos solicitaron apoyo a policías preventivos, a quienes les proporcionaron las características de dos de los implicados que habían llegado al lugar a bordo de una motorenta roja de color negro. Los uniformados aplicaron el protocolo de investigación policial, aseguraron los programas participantes, localizaron el evento abandonado con las puertas abiertas y el producto de lo robado en la cajuela, por lo que lo remitieron a la coordinación territorial en Gustavo Madero II, donde el agente del Ministerio Público indició la indagatoria respectiva. En la audiencia inicial, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que se postergó la vinculación a proceso. Sin embargo, fueron ingresados al recurso preventivo varonil de Oriente, donde de ser declarados culpables por el delito que se les imputa, los implicados pudieron alcanzar una sentencia de hasta 22 años de prisión. En el segundo evento, el hombre de 22 años fue detenido el 29 de agosto al ser descubierto manipulando un arma de fuego con apariencia de bolígrafo y puesto a disposición en la coordinación territorial de Gustavo Madero IV, donde se inició la indagatoria correspondiente. Ahí mismo, trabajos del Gabinete de la Policía de Investigación establecieron que el imputado está relacionado con una carpeta de investigación iniciada el 15 de octubre de 2016 por leito de homicidio calificado y robo calificado en la garba de una menor de 15 años de edad, a quien además le robó su teléfono celular. El representante social solicitó con fecha 31 de agosto audiencia privada a un juez de control, quien obsequió a la orden de aprehensión por estos hechos y en audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión se dejó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, por lo que fue ingresado al recurso preventivo varonil de Oriente, de donde de ser declarado culpable por los delitos que se le imputan, podría alcanzar una sentencia de hasta 64 años de prisión. El tercer evento se llevó a cabo a las 18.35 horas del 31 de agosto en el interior de un cajero automático ubicado en Calzada de Guadalupe, Colonia Guadalupe, Tepeyac, cuando la víctima introdujo su tarjeta bancaria para disponer de efectivo y al momento en que la máquina le canceló la operación, el implicado que estaba atrás de él le arrebató el plástico con el pretexto de limpiar el chip. Tras reclamar la devolución de la tarjeta, el imputado le regresó dos al agraviado, quien se percató que se la había cambiado y ninguno eran de él, por lo que le volvió a exigir la suya, lo que provocó que el implicado utilizara la violencia moral y huyera. Sin embargo, fue detenido por traducciones y entregado a policías preventivos quienes le encontraron plásticos vantarios. Derivado del anterior, fue remitido a la Coordinación Territorial en Gustavo Madero IV, donde el agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación respectiva y dio intervención a la Policía de Investigación y a personal de la Coordinación General de Servicios Periciales. Trabajos del Gabinete de la Policía de Investigación establecieron que el implicado tuvo un ingreso a reclusorio en 2011 por el delito de fraude. Una vez reunidos los datos de prueba, el representante social entregó el expediente y solicitó audiencia inicial, donde el juez lo vinculó a proceso y lo declaró culpable por el delito que se le imputa, podría alcanzar una pena de hasta 18 años. Gracias por ver el video.